Segundo Dardo, el varón de La Virginia, ¿cómo va? Muy bien, excelentemente, gracias a Dios. ¿Bien o no? Sí, gracias a Dios, aquí tratando de organizar todo el chile, respecto del bororro. Ah, no, es que eso en La Virginia es una cocina de padre y señor mío. Tiene que acostumbrarse a eso, ¿no? Claro que sí. ¿Quién es Camilo Herrera Marín? Profesor Camilo Herrera Marín, mi profesor de banda musical marcial. Cuando inicié en el proceso de nueve años en la Casa de la Cultura, aún está como docente y formador en la Casa de la Cultura. O sea, tiene idoneidad. Claro que sí. ¿Quién es Juan Felipe Zapata? Juan Felipe Zapata fue estudiante mío en la banda. Hace un buen tiempo, ahorita pues empezó su camino como formador también en el área de música. Es instrumento que está bien, toca saxofón, toca todo lo que tiene con la banda musical marcial. Y ahora pues está también iniciando el proceso de música para la discapacidad. Es el trabajo social que se hace en la Fundación Cirevin, en el municipio de La Virginia. ¿Usted qué tipo de instrumentos musicales toca? Yo soy percusionista, pero pues la vida pues me ha dado la oportunidad de aprender instrumentos de viento como corneta, que es un instrumento fundamental en las bandas, flauta dulce para trabajar con los niños más pequeños. También toco la quena que es un instrumento de viento con el que hago también mucho trabajo social. ¿Con quién trabaja usted? Yo soy músico percusionista de Junior Vargas, o de Ver Vargas, que estamos en la región de Risaral, del Eje Cafetero. Estamos trabajando con él desde el 2020, gracias a Dios. ¿Usted ahí trabaja gratis? No, no, el trabajo es. ¿Le pagan? Claro. Listo. ¿Como concejal de La Virginia, a usted le pagan? Claro, los horarios por las sesiones que tengamos cada vez que sesiona el curso municipal. ¿Como gestor cultural, usted siempre ha cobrado o nunca ha cobrado? Pues anteriormente que era servidor público, sí, cuando fui pues obviamente coordinador, que yo igual hacía los procesos culturales, ahorita no, pues porque estamos en el tema político en el consejo, pues legalmente no se puede, estamos haciendo el trabajo social que hemos hecho siempre. ¿Usted hace el trabajo social y otro cobra? No, para nada. De hecho, eso me venía a mí con tristeza. A mí me da tristeza eso porque yo tuve que vivir ese trabajo. A mí me tocó comérmela, como dice el cuento, en el gran del municipio. Y lastimosamente hay mucha gente que cree que porque uno ya está ahí, uno va a hacer eso. Y le digo una cosa, no me duele, me duele cuando digan eso, porque a mí me tocó vivirlo y no me gusta hacerle eso a los personajes. Es decir, ¿no hay una nómina paralela ni nada por el estilo que a usted lo beneficien? No, para nada. No me estuviera llamando tanto el banco. Ajá. ¿Para qué? Para cobrarme la cuenta que tengo. Usted estuvo en el Huila, ¿no? Sí, estuvimos concursando con la banda musical de la Escuela de Música. ¿Esos recursos de dónde salieron? ¿Cuántos músicos viajaron en el Huila? Músicos fueron 29. 29. 29. ¿Y la plática ondale? Más protocolo, pues hicimos unas actividades antes previas con boletas, estuvimos sacando, mejor dicho, actividades, los muchachos a la última hora, con los muchachos buscando a los amigos que nos apoyaban a padrinar. Esos muchachos que llevan tanto tiempo, los padres de familia pueden dar fe de todo este proceso que se ha llevado con ellos. Es decir, usted, el alcalde no ayuda en nada. El alcalde sí nos ha aportado con el tema de préstamo de espacio. ¿No hablamos del viaje a Neiva? No, no sé, no, no. Entonces, esos protagonistas de Quinta, que quieren darle duro a este man, y diciendo que el alcalde puso plata, él es gobiernista, usted es gobiernista, ¿sí? Claro, sí, yo soy parte del gobierno. Te dejen de hablar tanta rila, hermano. Usted se caracteriza por ser de palabra. Usted le dice a los virginianos hoy que es concejal y sigue siendo gestor social y cultural. Claro que sí, gestor cultural siempre, y eso es lo que me apasiona. Y de hecho, gracias a eso estamos en el proceso del consor municipal. Y vamos a seguir representando a nuestros artistas, a todos nuestros jóvenes, niños y adultos mayores. ¿No tienes tepecados? No. Y eso puedo darles gracias a Dios hoy nomás que me ha inculcado mucho el ser honrado y tener ese sentido de pertenencia, y ese respeto y ese valor por las personas que trabajan día a día. Y también me duele cuando dicen muchas personas que hay unos personajes que también les tienen que estar pasando su cuota. No me gusta porque me tocó hacerlo y de verdad es muy triste que los personajes que trabajan se maten como burros porque en la vida hay que trabajar duro. Y llegue otra persona a decir, bueno, pase pues lo de ellos. El que tenga lo contrario de este muchacho, ya dijimos una versión, ya hablamos de otra, me dice que Juan Felipe no tiene idoneidad y experiencia. Sí, pero yo empecé 17 años a trabajar. En Colombia hace falta eso, la oportunidad de iniciar. Este muchacho ha demostrado muchas características, muchas cosas que hay personas profesionales que no lo van a hacer. Bueno, vamos a ver. ¿Ya es competencia de Dios, no suyo? Y lo está haciendo muy bien, está demostrando el trabajo que como debe ser, creo que sí. ¿Algo más de claridad? No, agradecerle a usted por el espacio, por permitir comentarle a la comunidad de nuestro municipio, que me conoce, que sabe cómo ha sido el proceso, que sabe cómo es el proceso que vivimos haciendo con los muchachos. No es así como lo quiere mencionar, es como quiere dañar la imagen. Somos Tiro al Blanco.